La primera de las muchas capas de interpretación que ese monstruo tiene es actoral. Es en la que se basa todo, es Liam Neeson, haciendo cada una de esas secuencias con Connor, con Luis McDougall, con el niño e interpretándolas. Esa ha sido la base que nosotros hemos utilizado luego para ir creando las diferentes capas del monstruo, esa previsualización, después esos acabados, esas texturas, esos movimientos. I was involved with the motion capture for essentially two weeks, and it's difficult. Various cameras and computers pick up and they form a skeleton of your shape, and then that is married into their conception of what the monster will look like. So you really have to be on top of your game, otherwise the technicals would just swamp you. Your belief is valuable, so you must be careful where you put it and be able. Desde el principio, Jota como director, y le hemos secundado en eso, ha querido que ese monstruo existiera, ese monstruo fuera real. Yo creo que es bonito que el monstruo sea real y que la mano que agarra a Connor o que el pie que toca o que la gran cabeza que se le planta delante de su ventana es una cabeza real. Tenemos busto hasta aquí, luego tenemos los dos brazos hasta el codo y el pie derecho. En total yo creo que hemos sido unas 40 personas, porque había que hacer tantas ramas y lianas y cosas así, que había que poner como a 12 personas haciendo eso cada día para llegar a tiempo a tenerlo. Tenemos a tanta gente junta, entonces lo dividimos, la parte mecánica, gente especializada en mecanismos, luego la parte de escultura y luego la parte como artística de lo que eran los troncos, que ahora como venga a producir troncos para luego montarlos. Utilizamos espuma de colchón, que se quemaba con soldadores, se tallaba con cúter, se raspaba con cepillos y demás, y se daba forma hasta que parecía realmente tronco, que a veces pasabas por el taller y ya no sabías distinguir el tronco de verdad y el tronco de goma. Todos los animatrónicos un poco es como una persona humana, tiene esqueleto, tiene piel y luego los músculos, en este caso los músculos son mecanismos. Lo que es el cráneo ya hace un poco de piel, entonces lo que es la parte de la cabeza es fibra de carbono y luego tiene las ramas que le salen de la cabeza, que son como pelos, por así decirlo, que son ramas de verdad. En el caso de este monstruo es un monstruo muy grande, es un monstruo, hemos hecho ciertas partes del monstruo intentando aprovechar de cosas reales lo máximo posible. Evidentemente no puedes hacer un monstruo real, el monstruo mide 12 metros de alto, entonces se han hecho diferentes partes, se utilizan hasta donde se pueden utilizar y el resto se complementa en 3D. Entonces escóndete las partes que han hecho del monstruo, las han hecho ellos, ellos son los que lo hacen, efectos físicos, mueven esas partes y nosotros lo componemos, trabajamos todos juntos. No hay nada más que la ciudad de más oír, que no encontrarás nada. Es no es fácil de animar una árbola, es simplemente no, es simplemente no. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!